Voy a brindar Porque a los míos nunca ves parte de nada Y a la copa que te arrumba así que hay que aguantar Voy a la noche donde yo voy a quitarle Todas las penas que traigo en el corazón A la verbena es donde yo voy a echarle Y a la disco hasta que aparezca el sol Quiero un deseo de bendiciones Sube la copa, escuche mis oraciones Voy a brindar Porque el destino me trae la felicidad Que no quede una lágrima para llorar Y bailar este merengue hasta que ya no pueda más Voy a brindar Por esa copa que hasta tengo muchas más Porque a los míos nunca les falta de nada Sube la copa que la arrumba así que hay que aguantar Voy a brindar Porque el destino me trae la felicidad Que no quede una lágrima para llorar Y bailar este merengue hasta que ya no pueda más Voy a brindar Con esa copa que mantengo y muchas más Porque a los míos nunca les falta de nada Y a la copa que la arrumba así que hay que aguantar ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Si esta noche en ti no dio de boca Dile que tú no estás sola Que te ataco, pido, te sentí, te cuido No como esa idiota Si esta noche en ti no dio de boca Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que está que se clavo Dile que te joda, dile que te joda Ya llevo la cuenta, es la única vez Pero no lo entiendo porque estás con él Cuenta demasiado buena para estar con él Tremenda mujer para estar con él Y si te llama a las cuatro y media porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte tal Baby, ¿por qué no llores? Si es que yo te enamore, ay esa beña Si esta noche en ti no dio de boca Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como esa idiota Si esta noche en ti no dio de boca Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que está que se clavo Dile que se joda Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo a lado mío es un capítulo complejo y sin final feliz Yo sé que esa mujer aquel venazo que jamás quisiste a darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo te va a respetarme y no llevarte más Tal vez te va a dejar, poniendo la dignidad Que vivas un román de más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te nos cuenta con las dudas que no estás No sé si te va a morir, dejarte como yo Así no te amaré jamás Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo te va a respetarme y no llevarte más Tal vez te va a ganar, poniendo la dignidad Que vivas un román de más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te las cuenta con las dudas que estás No sé quién va a morir, dejarte como yo Así no te amaré jamás Muchísimas gracias No sé si te amaré jamás 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 No sé si te amaré jamás